Esta incentivada baila, se goza, se incentiva y tiene todas las cosas en el programa que lo hacen. A ver, los hermanos de Baja 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 Baja, el programa de Baja Baja, el programa de Baja Baja. Y así es, cuando uno está incentivado, hace lo poco, desea. Cuando uno quiere bailar, baila. Cuando uno quiere gozar, goza, un niño, ¿verdad? A ver, muchachos. ¡Qué chile para el matrimonio! ¡Vijil! 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 ¡Eso! Estamos en ronda, muchachos. Estamos en ronda. Así que nos vamos a vacilar con el lindo. Mira que la noche está muy joven. Muy joven. A ver, muchachos. ¡Vijil! ¡Gracias! 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 Brima, te deseamos lo mejor en esta nueva tierra intuida, te seas muy feliz, que todo se cumpla para ti y que tengamos muchos sobrinos. Te queremos mucho, estamos aquí presente por y que sean muy felices junto a Soledad. Te agradecemos mucho. ¡Salud! Muchas felicidades y la verdad que ustedes son únicos y su patrimonio es único, así que su familia será única. Bendiciones y que sean muy, muy, muy felices. Que se cumplan dos metas en pareja, que sean súper felices, como lo son hasta ahora y que son muy perduras para siempre, de verdad. Muchas gracias por la invitación y por eso, ¿no? Que lo estamos pasando súper bien. ¡Salud! ¿Se ve como más, Anthony? ¿Se ve como más? Estamos pasando la puta madre con la gente. Esperemos que Carlos esté con su esposa mucho tiempo y que la pase muy bien. Eso es lo que decimos todos de la Comuna Granch en Lima. De parte de todos. De todos de la Comuna Granch en Lima. De Diego, de la Comuna Granch en Lima. De parte de todos. De mi esposa nena. Bueno, yo quiero decirle la concha de su madre a mi brother, Carlos, y que todo la pase bien en esta nueva etapa y que todo le salga bravazo. Porque yo lo conozco desde tiempo y me encantaría que todo le salga excelente en esta nueva etapa. Y acá le presento al Mojes Loco, al Mojes Loco, al Mojes Loco. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, nada más. Desearle toda la felicidad del mundo a Carlos y a Soledad de parte de Roger Maric que los queremos mucho ¡Y viva la Comuna Granch! ¡Muchas gracias! Felicidades a los nuevos esposos en esta nueva etapa de su vida, ¿no? De parte de Juan Carlos, Sara, que Dios les bendiga y las colmes de bendiciones. Bueno, yo quería desearle felicidades a Carlos y a Soledad. Son unos grandes amigos y muy, muy buenas personas y se merecen mucha, mucha felicidad. Bueno, quería desearles felicidades, chicos. En esta nueva etapa de su vida les deseo, mis mejores deseos, cuídense mucho uno al otro y felicidades. Saludos para el Loco, Carlos Guapaya, ese Loco, viejo al Ajo con el Granch, huevón. Así, sigue. Pásala de puta madre siempre, huevón. ¡Uh! Un saludo para Carritos y Soledad, que la pasen muy bonito, que sean felices para siempre. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es? ¿Cómo son las músicas? La música es esta receta. ¿Por qué no crean la música? Palabra extraordinaria. ¡Música! Sí crean en la música. Entonces, uno se va a hacer. Uno se va a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, esos son los! Mira, no puedo servir... ¡Ahora los adultos, y soledad! Y por ellos, estamos vacilando hoy en día. Hoy en día nos vemos, en día, que la siguiente... ¿No? ¡Gracias! ¿Cielo? ¡Gracias, amigas! ¡Gracias, bienestar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!